Preguntémosle a la Sera por qué murió ahí y nunca los sabremos, yo por eso no les digo nada sino que los dejo ser Esta partida va a estar re fea Puedo jugarme unas partiditas de soloquí antes de que quiten... Si no, el 7TD es hermoso, la verdad, lo mejor que le ha podido pasar a Twitch es el BetterTD y el 7TD La gente se pone muy loca con los... Tengo uno... Sí, hay de todo Tengo uno que es... no sé si es así o es... O así Estoy seguro cuál de las dos formas es... Dale, dale, que te déjame... Ah, no, sí La MF tiene en el 1st block Darion nos está pinkeando, etc. Directamente si hubiera pegado al primer root Que la... Que sacábamos flash, etc. es la de ellos Fue el de paliadoso Fue el de paliadoso Fue el de paliadoso MF Fue el de paliadoso Fue el de paliadoso Imaginemos que mi Cleanse ahí... Troll no... Termino siendo... Tan problemático Y mi prueba con Ghost Eh, como está Zerrat Y mi prueba con Ghost, entonces es un poquito... Digo, es un poquito probable que pase esto cuando llevo Cleanse contra Estaline Agapial infarm Ah, mi cleansed Debo infarm a Xiao Dinter Ok, se lo llevo la cena Unlucky para mi Unlucky para mi My bad, I guess No pensé que me hubiera pegado a la ulti Y el daño de Rumble Y lo peor es que este marica lo Este marica lo tenía 0-2 en línea Pero se pidió Rumble dinks, I guess Y mi liner va 1-5 Y ahorita le acabo de dar Le acabo de dar mucho oro ¿Por qué lo peor tío? ¿Por qué es eso tan mal? Y mi flash, que pillan mi flash Mi flash o mi flash 13 El Rumble no estaba ahí 1-5-1 1-5-3 El support enemigo ¿Por qué no me buscó Que me midlaner ¿Por qué no me buscó Que me midlaner? Siempre va a attack speed Nooo Solo recliqueaba una vez más Pensé que iba a morir Oh bueno, murió Preguntémosle a la acera ¿Por qué murió ahí? Y nunca lo sabremos Yo por eso no les digo nada Sino que los dejo ser Que tóxica ¿Proble el dragón? Pronto hecho con el nuestro Campeón pasado, campeón pasado Yo voy 9-1 Yo voy 9-1 y No le voy a pegar No le voy a pegar Oh my god, brother Demasiado obvio que iba a estar ahí escondido Pero yo creo que yo teniendo el 100% de la vida Y si no quiere pelear Vamos a funcionar esto Diego definitivamente no debería ganar eso Pero lo está ganando Uy, qué buen dodge 9-2-2, Darius, 3 ítems Diego, 2 ítems y medio Gana eso Nice Vale, mi flash Prende la máquina No le voy a pegar en este servidor es bastante xdd todo lo que se puede decir el Darius no me dio apoyo ahi pero un tal de que nos perdamos ahi estamos bien no hay objetivos en el mapa ya bueno que ahora me traigo thank you dios mio santo perdible campeon de Diego en serio es que Diego no haya muerto ahi partida re perdible si buena idea lo de las razas de Diego que literalmente no muera cuando hay cualquier campeon con esa vida con mi ulti muere raios y sus cositas literalmente raios y sus cositas no tengo Summoners no me gusta ah nice nada que hacer y que hago firme firme tengo Summoners ups esta partida esta re perdible mi médico nice me mato de una R perdimos esta chica me mato de una R a la M 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 no sé qué hacer vamos estropeando durísimo y ok ok no creo que afecte mucho hasta aquí ok mf simplemente ganó eso conmigo teniendo ulti con chakrams entendible a ver asumo que tenía que haber ultiado con la roja en vez de ultiar para tener más daño asumo yo que va a acabar no no mal tengo bp con dragón de los océanos vamos holy fuck subo re cerca de perder estuvo re cerca el el rombol me calcino weon tu re cerca de ser perdida la calcina que me metió el rombol si la verdad es de esas partidas que tiltean aunque ganas es como que nunca de hubiera estado tan cerca toda la ventaja que teníamos de la top de la botlane nunca de hubiera estado tan cerca nunca nunca de hubiera estado tan cerca mira cincuenta cada año me poncham 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 cuarenta y seis cada año combo gg p